La estudiante de 16 años fue asesinada por dos sicarios en moto cuando llegaba al colegio Héctor Abad Gómez en el centro de Medellín. En este momento se está investigando y se están recogiendo los testimonios de las personas que pudieran estar en la zona. La estudiante llegaba en bus desde el barrio La Sierra donde residía. Es el primero contra un estudiante, digamos ya en la época de estudio y que estuviera con uniforme dirigiéndose hacia la institución educativa. Las autoridades reforzaron la vigilancia en alrededores de la institución educativa. En 2003 en Medellín fueron asesinados 74 menores de 17 años.